Amables oyentes de la red de radio universitaria de Colombia, bienvenidos a Territorio de Paz, un programa hecho desde Univalle Estéreo y el programa institucional de paz de la Universidad del Valle para nuestro país. Hoy el tema del día es experiencias concretas de educación y cultura para la paz y los invitamos a escuchar nuestra nota introductoria. Las experiencias de educación y cultura para la paz en Colombia se han dado desde hace varias décadas, sin embargo, hoy en día se han intensificado y su número aumenta debido a la movilización ciudadana alrededor del acuerdo de paz y las políticas públicas impulsadas desde el gobierno. La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali es un ejemplo del impulso estatal a iniciativas de este tipo. Las mesas de cultura ciudadana que se están implementando en la ciudad de Cali son parte de la estrategia de cómo hacer mejores ciudadanos. Desde la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana, adscrita la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, sencillamente somos como un motorcito que va a las comunidades de una manera abierta y pedagógica. Lo que hacemos es identificar con las comunidades cuáles son esos problemas de cultura ciudadana que ellos tienen por resolver. Muchas de las experiencias más interesantes involucran personas que han estado ligadas directamente al conflicto armado y se dan en ámbitos rurales. William Díaz nos cuenta la experiencia de la institución educativa rural Jordán-Guizía en el municipio del mismo nombre ubicado en el Putumayo. La Escuela de Formación Musical Los Alegres del Jordán, además de ser un espacio de utilización del tiempo libre, pues también muchos lo han cogido, lo han tomado muy a pecho porque tienen algunas cualidades artísticas. Como digo, son hijos de la violencia, han sido desplazados, víctimas, muchos huérfanos y por lo tanto pues digamos miran como en la música especialmente miran como una opción de vida, ¿no? Una opción que más adelante les pueda servir. Otras experiencias vinculan a las poblaciones urbanas y apuntan a públicos más amplios y diversos mediante los medios de comunicación masiva. La experiencia de Justa Paz, una organización creada por la Iglesia Cristiana Menonita, está vinculada a la producción de un programa radial. Justa Paz Radio. Justicia, paz y acción no violenta. Construyendo paz con iniciativas de incidencia y transformación social. Construyendo paz desde la transformación comunitaria, un espacio radial para dialogar sobre nuestras experiencias e identidades. Con pocos recursos pero una gran motivación para disminuir cualquier forma de violencia, estas personas impulsan proyectos que potencian las capacidades de los niños y los adultos. Leona Rentería nos habla sobre la experiencia de la asociación cultural Rostros Urbanos, ubicada en Buenaventura, Valle del Cauca. Desde el hit hall lo que hacemos es penetrar en la mente de los jóvenes. Primero que ellos puedan conscientemente analizar su contexto para poder escribir en base a ese contexto. Es decir, que puedan leer la realidad que viven. Leer la realidad les permite escribir sobre esa realidad que viven, pero después de que escriben sobre esa realidad, la idea es que no nos quedemos solamente en lo que se escribe, sino que se apueste a transformar esa realidad. Una de las formas de educación para la paz que más acogida tiene es aquella que se da por medio de las artes. Actualmente, Colombia está atravesando por un proceso en el que hasta lo más cotidiano debe ser vinculado a la educación para la paz. En los colegios, en las iglesias, en las redes sociales, en las fundaciones y en las calles, la gente se está reuniendo y está trabajando para consolidar una cultura de paz y un país mejor. Habíamos hablado en dos programas anteriores de cómo la educación para la paz consistía en las herramientas y conocimientos, los valores, así como las actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para conseguir la paz, entendida como vivir en armonía con uno mismo, los demás y el medio ambiente. Nos acompañan en la mesa la profesora Victoria Eugenia González y también el profesor José Joaquín Bayona, sociólogo, especialista y con maestría en relaciones internacionales y construcción de paz, educación popular y con un amplio trabajo en el colectivo del Instituto, del Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle. Profesor, bienvenido. Gracias, Gildardo. Bueno, gracias por la invitación a la mesa, igual a Vicky. Profesora Victoria, buen día. Muy buenos días a los compañeros de mesa y a la amable audiencia. Bueno, profesor, tras el acuerdo de paz, podemos decir que se han disparado un poco las iniciativas gubernamentales y de carácter ciudadano de construcción de paz, de educación para la paz. Pues mira, a ver, esa pregunta yo la contesto depende del ánimo con que me levante. A veces me levanto pesimista, a veces me levanto optimista, es decir, a veces es el idealismo que siempre me ha habitado, el romanticismo el que me hace hablar, pero otras veces veo la realidad y tengo que aceptar que la cosa no es tan fácil. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, pensemos en se hizo el acuerdo de paz, se hizo el plebiscito, ganó el no. Y ganó por un estrecho margen. Y todos nos imaginamos un país dividido entre los que quieren la guerra y los que quieren la paz. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad no es esa. Si uno mira delgado, se da cuenta que en esa mitad de país que quiere la paz, realmente la gran mayoría, más que la paz querían, era que la FARC soltaran los fierros, como lo dice Molano, ahí le dejo esos fierros, maestro. Entonces necesitan es que la FARC suelten los fierros y eso era lo que en el fondo quería buena parte del gobierno, ¿sí? Buena parte del gobierno, porque de toda manera son individualidades los que estuvieron en la negociación. Así que la situación hoy en día es bien complicada, pese al movimiento social de paz que venía trabajando desde hace casi dos décadas, pese a los esfuerzos aislados de distintos actores, después de la negociación, en eso que llamamos el post-conflicto, el post-acuerdo, viene un trabajo arduo y bien difícil. La FARC, por ejemplo, y eso que llaman la guerrillerada, siete mil quinientos muchachos y muchachas, ¿sí? El treinta y cinco por ciento en alfabeta, el ochenta y cinco por ciento no tienen ni el bachillerato, ni la primaria incluso. Sí, es muy diferente a esa camada de hace veinte o más años de guerrilleros del M-19, PL, sí, de todos esos grupos. Con niveles de aceptación muy distintos. Y que eran universitarios que se habían trepado para el monte sencillamente. Entonces yo lo que veo es que ahora se dijo no y se dijo sí en proporciones más o menos iguales, pero en los que dijeron sí solamente necesitaban era que la FARC se desactivaran y la FARC está aislada realmente. Está en una situación muy complicada y por eso la construcción de paz no pasa ni siquiera por las ayudas económicas, la inserción económica, ¿sí? Pasa realmente porque en el país haya un cambio cultural profundo y ese cambio realmente no lo vislumbro. En este momento en que me levanté algo pesimista en el país, yo recuerdo a Álvaro Camacho, un profesor de sociología, en paz descanse Álvaro, ¿sí? Lo quise y lo admire mucho. Álvaro decía que no, que en Colombia no había una cultura de la violencia, sino había formas culturales de hacer violencia y formas culturales de hacer paz. Entonces bueno, en los barrios, en las ciudades, en los campos, lo que hay es gente trabajando por la guerra, sobreviviendo, resistiendo, buscando formas de reproducirse socialmente, incluso mediante la violencia. Eso es la guerra, son las distintas guerras, las del narcotráfico, la política, las guerras de la sobrevivencia y gente trabajando por hacer paz y esos son los ancochos comunitarios, los barrios que se construyen con las uñas, ¿sí? El esfuerzo de la gente por sobrevivir. Profesora Victoria Eugenia. En este momento es el comportamiento cotidiano de los colombianos el que puede realmente llevar a una verdadera paz en Colombia, una verdadera paz estable. Tenemos entonces el gran proceso de paz que nos permite a nosotros avanzar en una paz política. Este proceso con las FARC está ahora, digamos, en un punto en el cual muchos colombianos nunca pensamos que podríamos llegar o podríamos avanzar y tenemos el proceso inicial con el ELN, digamos, en desarrollo. Pero realmente quienes hacemos la paz, quienes construimos la paz, somos los ciudadanos en nuestra cotidianidad y en ese sentido todos tenemos unos espacios personales de injerencia en los cuales podemos hacer paz. Lo podemos hacer con las personas de nuestra relación íntima, lo podemos hacer en la familia, en el trabajo, en la calle, en los espacios lúdicos donde nos relacionamos y allí estamos implicados todos como nación. Por eso Eduard Valencia en las calles de ciudades colombianas le preguntó a la gente qué experiencias en su vida cotidiana han conocido o han vivido de educación y cultura para la paz. En Territorios de Paz, la gente opina. ¿Qué experiencias en su vida cotidiana ha tenido en relación con la educación y la cultura para la paz? Por medio de la oración, porque el Señor es el que manda todo y también aportando con los vecinos, dándole a entender la palabra de Dios. De esa manera es que podemos alcanzar la paz. Digamos que las experiencias que he tenido han sido varias y en diferentes ámbitos. El primero obviamente es en el colegio, en todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos. El segundo, a través del teatro, a través del arte. Digamos que siempre apostamos como una forma diferente de afrontar los diferentes puntos de vista y de aceptarlos. Y a través de la iglesia. Cotidianamente pues no soy una persona que se va por los golpes. Siempre trato de dialogar en cuanto a las experiencias que tengo día a día, ya sea una situación de conflicto con otra persona o un inconveniente que se presente en la casa. Siempre soy como una persona que trata de mediar las cosas. Estamos en Territorios de Paz. El tema del día de las experiencias de educación para la paz en nuestro país. Pero también es importante hablar de la historia. Y por eso le queremos preguntar al profesor Bayona ¿Cómo ha evolucionado la educación para la paz en los últimos años? Bueno, todos sabemos que la historia siempre se contaba, se registraba mediante las guerras y no mediante los acuerdos de paz y las negociaciones. La educación para la paz es una disciplina académica. Antes la academia tradicionalmente trabajaba sobre programas disciplinares, por ejemplo, la historia, la filosofía, la sociología. Ahorita trabaja sobre problemas en la academia. Entonces ahí concurren distintas disciplinas. Los estudios ambientales, los estudios sobre la guerra y la paz. En ese sentido, este campo disciplinar es reciente. Se llama investigación para la paz y resolución de conflictos. Arranca en los comienzos del siglo anterior, siglo XX, con el llamado movimiento de renovación pedagógica conocido como Escuela Nueva. Aquí en nuestro país hubo un movimiento muy fuerte de renovación pedagógica liderado por los maestros del país. En Cali, por ejemplo, la contraescuela, la escuela de los farallones. El mismo Estalinado Zuleta, que es un ícono de la academia, él no llevó a sus hijos a la escuela. Como una forma de demostrar que esa escuela no servía y que había que cambiar y renovar la escuela. Eso fue a comienzos de siglo. En el año 45 nace con la UNESCO el nacimiento de la paz como un programa de educación para la paz y la cultura de paz. Esa es, digamos, la segunda ola o el segundo momento importante. Hay un tercer momento, que son los años 60, que es la contribución de todo lo que llamamos los movimientos de la no violencia. Y ahí está Luther King, Mahatma Gandhi, pero sobre todo está la música. Joan Baez, John Lennon, el mismo Cabral, que tristemente, al igual que Lennon, fueron asesinados. Y toda la lucha por los derechos civiles. En los años 70 ya se forman unos presupuestos educativos y se conforman lo que sería la educación para la paz como investigación, como programa de educación. Y finalizando, una quinta ola sería todo el movimiento social de paz que a nivel mundial arrancó desde los años 70. En Colombia solo empieza a conformarse en los años 80, donde estaban instituciones, ONGs, sectores de base, trabajando para construir la paz. Lo que debo concluir aquí es que la teoría y la práctica en este campo disciplinar están, más que en otros, muy pegadas, muy juntas. Es decir, la teoría nace del polvo de la tierra, nace de la realidad. Estamos en territorio de paz. Invitado a nuestra mesa el profesor Bayona de la Universidad del Valle, profesora Victoria. ¿Cómo desactivar ese pensamiento de algunos colombianos todavía tan retrógrado, tan en contra de los cambios que ha generado la firma del acuerdo de paz en La Habana? Lo primero es que debemos reconocer que es propio, es natural y muy respetable que un gran sector de colombianos sienta reticencias y sienta, frente al proceso de paz, muchas dudas y emocionalidades encontradas. ¿Por qué? Porque fueron 52 años de una confrontación armada, muy dura, muy cruenta y con muchos elementos que degeneraron, digamos, el honor de la guerra. Lo otro es una invitación a pensar que el mundo gira, el mundo cambia y todos podemos construir un país mejor. Aceptar la realidad de que el presente no tiene que ser una prolongación del pasado y abrir nuestros corazones y nuestra disposición para poder entregarle a las próximas generaciones un país mejor y esto solo es posible si le damos la oportunidad a la paz. La profesora Melba Quijano es mágister en Desarrollo y Planificación de la Universidad de Los Andes, es doctoranda en Comunicación de la Universidad de La Plata en Argentina y es investigadora en el campo de la comunicación y la paz. La saludamos a esta hora. Profesora Quijano, bienvenida a Territorios de Paz. Buenos días para toda la audiencia de la red de radios universitarias de Colombia. Es un placer para mí estar en este programa Territorios de Paz. Buenos días a Gildardo Arango y toda la mesa de trabajo periodístico que hace posible este programa. Profesora, ¿cómo hacer Educación para la Paz en Colombia? La Educación para la Paz se ha, digamos, establecido desde una lógica muy institucional, academicista y en realidad la Educación para la Paz es un proceso continuo, permanente. Uno educa para la paz cuando hace conciencia de las lógicas como establece interacción con otros, cuando uno hace conciencia de la diferencia como un asunto necesario y de los conflictos, por ende, como un asunto necesario en la convivencia humana y entiende que el reto está precisamente en construir soluciones o formas, digamos, no violentas de la resolución de estos conflictos. Me parece importante resaltar la idea de la profesora Quijano de que la Educación para la Paz no es solo cuestión de la academia. La Educación para la Paz es cuestión de la cotidianidad de todos nosotros, de todos los ciudadanos. No nos cansaremos en decir que la paz de Colombia se construye no solamente con los gobiernos, no solamente con los alzados en armas, se construye con toda la ciudadanía y con todos los que nos llamamos colombianos. Y en Territorios de Paz hacemos contacto con el Departamento del Chocó. Ana Julia Hidalgo es coordinadora del programa institucional Manos por la Paz, es trabajadora social y docente de la Universidad del Chocó, pero además es enlace con el programa del PNUD en esa región del país. Profesora Ana Julia, bienvenida a Territorios de Paz. Sí, señor. ¿Cómo está? Muy bien. ¿En qué parte del Chocó se encuentra? Ahoritica no estoy en el Chocó, pero yo vivo en Quito, permanezco en Quito, esa es mi zona. Claro. ¿Cuáles son las experiencias concretas o la experiencia concreta de educación y cultura para la paz que ustedes han podido desarrollar en el Departamento del Chocó, una zona tan afectada por el conflicto armado? Bueno, nosotros hemos venido apoyando el programa Manos a la Paz, participamos en la primera cohorte, vamos en la cuarta, siempre nuestros muchachos y nuestras muchachas han estado inmersos ahí, les ha tocado en Marín, en La Guajira, en Villavicencio, en Pasto, en Río Negro. Han estado por todo el país, en este momento tenemos en Sucre, tenemos un grupo fuera del Chocó también, y desde la Universidad y el Chocó venimos trabajando en los temas de trabajo. Usted sabe que el Chocó es un departamento afectado por el conflicto armado. En el Chocó hay todos los actores armados ilegales y públicos, hasta el Ejército y la Policía, porque ellos también son actores armados. La universidad viene trabajando, hemos venido trabajando con la Universidad Nacional en el programa Universidad, Región, Paz y Democracia. Ahí también hemos venido trabajando. Nuestros estudiantes estuvieron participando en el censo de la población que está en los territorios de paz, en los diferentes departamentos. Tenemos estudiantes ahí en el Cauca y en el Chocó, en el resto. La universidad tiene diplomados, cátedras de paz. Y además de eso, hacemos un trabajo popular. Nosotros también somos del Comité Pago Cívico. El Comité Pago Cívico también se reorienta a la reclamación de esos derechos de los afroindígenas. Y de esa historia que es injusto que en pleno siglo XXI la gente esté muriendo accidentada, los buses se estén yendo a los ríos, que en cada ratito haya accidentes que se mueren tres, cuatro, hasta cuarenta personas, cuando hoy eso ya no es problema. Esos son temas de paz. Lograr que un hospital de tercer nivel para una población que es alejada del resto del país, que su comunicación es por aire, agua y selva, todo eso son temas de paz. Lograr que haya carretera, que se creen hospitales, un hospital y que se creen hospitales de segundo nivel en los municipios alejados del Chocó, esos son temas de paz y lo hacemos con el colectivo de la sociedad chocoana, con el Comité Pago Cívico, el cual soy miembro, y con la universidad que también es una cosa muy importante en ese proceso. La universidad del Chocó es producto de la movilización del pueblo. Eso no es porque el Estado dijo, allá hay unos negros, hagámosle una universidad. No, es porque nosotros nos organizamos y le reclamamos al Estado una universidad para nuestra población. La profesora Ana Julia Hidalgo, claro, el desarrollo para una región también son hechos de paz y lo manifiesta el Departamento del Chocó, profesora Víctora Eugenia. Hacer educación para la paz y sobre todo construir cultura de paz es contribuir a tener un desarrollo mayor en las regiones más apartadas de Colombia y en toda la nación, porque recordemos, construir paz no solo es cesar el traqueteo de las armas, construir paz es construir justicia social. ¿Qué está haciendo el programa institucional de paz de la Universidad del Valle y para promover esta cultura de paz, esta educación para la paz en nuestra región, en Profesor Bayona? Sí, las universidades del Valle, igual que el conjunto de las universidades públicas, las 32, 33 son universidades públicas agrupadas en el sistema universitario estatal y muchas de las universidades privadas, la Universidad Javeriana, por ejemplo, están trabajando desde antes de que se iniciara el proceso de negociación, en buena parte ese proceso tiene que ver con el trabajo de las comisiones para comprender las causas de la violencia, donde académicos de la Nacional, de la del Valle, de la de Antioquia, de tantas universidades, trabajaron y entregaron como los caminos para encontrar la ruta de la negociación. El SUE, en una mesa de gobernabilidad de paz, está diseñando una serie de programas. En la Universidad del Valle estamos trabajando en el programa institucional de paz. Este mismo programa de Gildardo, y vi que lo saben, forma parte de los desarrollos de ese esfuerzo que se está haciendo en la Univalle. Lo que se quiere es volver... En el pasado, la Universidad del Valle se hizo presente de manera solitaria, con el programa de estudios políticos y resolución de conflictos, que fue diseñado a cuatro manos en diálogo de saberes con los guerrilleros del M-19. Ese programa de estudios les permitió graduarse como politólogos especializados en paz. Eso fue hace ya 20 años. Y ahorita esperamos hacerlo. Ahora esperamos hacerlo también para graduar a los mandos medios de la FARC y a los comandantes que entren a formar parte de este programa. Vamos a trabajar en ese sentido. Y hay mucho más esfuerzo, pues valdría la pena hacer un programa Gildardo dedicado enteramente a esto. Es que nos quedamos cortos porque quisiéramos visibilizar todas estas experiencias. Tan positivas. Volvemos con la profesora Melba Quijano para preguntarle. Profesora Quijano, ¿cuál ha sido su experiencia específica en promover la educación para la paz? De manera concreta me refiero a la experiencia de las radios comunitarias. Actualmente me desempeño como coordinadora nacional, coordinadora técnica de un proyecto nacional. El proyecto se llama Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, un proyecto que está siendo acompañado por la Unión Europea, el Ministerio de Cultura y la Presidencia de la República. El reto aquí, por ejemplo, cuando hablamos de educación para la paz, está en que a través de las franjas, de las parrillas de programación, las emisoras comunitarias construyen unas franjas denominadas de radio ciudadana y en ellas se construye paz desde las lógicas cotidianas. Entonces, el reto ha sido, cuando hablamos de educación para la paz, en el caso de las radios comunitarias, ha sido que la gente de los municipios se congreguen alrededor de la radio comunitaria, entiende que la radio comunitaria es un medio de comunicación abierto, plural, convergente de diferentes ideas y posiciones y que esa particularidad ciudadana que tienen algunas radios comunitarias permite construir el debate y permite fortalecer entonces la opinión pública. En la propuesta que estamos desarrollando, entendemos entonces la educación para la paz como un asunto cotidiano. ¿Cómo se educa? En la medida en que la gente entiende que esto no es un asunto de expertos, no es un asunto de academias, no es un asunto de teorías. Es más sencillo. Uno educa para la paz en la cotidianidad cuando entiende que la diferencia, el conflicto, es inherente a la condición humana, pero que en esa diferencia, afortunadamente existente, uno se reconoce en lo que es. Y eso es lo que se hace a través de las radios comunitarias. Se intenta generar un espacio de divulgación de las diferencias, se construye debate a partir de esas diferencias, pero siempre queda como de manifiesto la importancia de esas pluralidades, en este caso a partir de las radios comunitarias. Muchas gracias a la profesora Melba Quijano por estar aquí en Territorio de Paz. Bueno, profesor Bayona, los guerrilleros del M-19 que se prepararon, que estudiaron hace más de 20 años, hoy están en espacios que le aportan mucho al país, justamente en la construcción de paz. Hoy, ¿cómo se está adelantando esa labor? Hace unos días veíamos con mucho agrado como un grupo numeroso de las FARC se graduaba de un diplomado adelantado en la Universidad Javeriana de Cali, lo que nos permite entender que hay una articulación, que hay una unión de esfuerzos en ese sentido. Sí, sí, mire, que si uno hace un balance del proceso de negociación con los cinco grupos guerrilleros que pactaron la paz con el ingeniero Vigillo Barco, se da cuenta que el único programa exitoso fue el programa de educación. Los esfuerzos productivos finalmente fracasaron, por ahí quedan un par de esfuerzos, uno en el Huila, otro en el Cauca, pero realmente no lograron salir adelante. Y el partido político, ADM-19, también se fue, se desmoronó por completo y quedan alcaldías, un par de alcaldías aisladas, cohesionadas incluso, de manera injusta desde mi punto de vista. Pero bueno, en ese programa de educación para la paz en el cual ingresaron y se graduaron 64 exguerrilleros de distintas organizaciones, la mayoría del M-19, hoy en día ellos son luchadores de paz, eso es lo que Francisco Muñoz, un recordado y querido profesor español que se nos fue hace poco, ¿sí?, de la Universidad de Granada, se nos fue para el cielo de los profesores de la Universidad de Granada, llamaba el giro epistemológico, el paradigma era el de la paz imperfecta, una paz siempre en construcción y cómo los guerreros se podrían convertir en ese giro en constructores de paz. Eso es lo que hace, por ejemplo, Vera Grave. Vera Grave tiene un observatorio con Oti Patiño, también del M-19, y trabajan en programas de educación para la paz, meterse al rancho, por ejemplo, es uno de los tantos proyectos que ella ha trabajado. Acaba de graduarse en un doctorado en la Universidad de Granada con un enorme libro que se llama La Revolución de la Paz. Eso es lo que no comprenden muchos que miran el hecho guerrillero, el hecho de alzarse en armas como simplemente un acto de guerra, de violencia. Ahí hay gente que paradójicamente tiene que meterse en el camino de la violencia para transformar las estructuras injustas, tal como decía Vicky ahora, paz es justicia social. Buena parte de esos desmovilizados que se graduaron están hoy trabajando en programas en la Universidad Pedagógica, por ejemplo. Me he encontrado a tres o cuatro compañeros del M-19 que trabajan en programas de paz y son el soporte de todo lo que está haciendo el rector Adolfo Atortúa. Es bien importante este trabajo, lo que acaba de ser la universidad que señalaba Gildardo, sí, la Universidad Javeriana, la Universidad Industrial de Santander también graduó 110, 120, en un diplomado relacionado con la paz, y nosotros aspiramos a que los profesores del programa de estudios políticos trabajen conjuntamente con los desmovilizados del M-19 que se graduaron hace 20 años, formando, siendo los docentes del programa de estudios políticos y resolución de conflictos que le vamos a dictar a la paz, con Alonso Moreno y todo. Pero lo importante es que ver a Gravio, a Otipatiño, a Darío Villamizar, para mencionar solo algunos, Álvaro Villarraga, Fabio Mariño, van a ser profesores de los guerrilleros de la FARC, es decir, guerrilleros del M, van a ser profesores de los guerrilleros de la FARC. Profesora Vicky, hace unos días recibíamos la buena noticia en el occidente del país de una jornada dominical de bautizos, que era una noticia que se originaba del Cauca, la misma zona que antes arrojaba noticias de la guerra. Definitivamente, algo está pasando. Así a veces no tengamos días muy optimistas, como dice el profesor Bayona. Bien, el baby boom y los nacimientos son una flor de la paz y son los réditos de este proceso de paz. Más bebés deben nacer en Colombia en contextos cada vez menos conflictivos. Es una gran noticia para todos los colombianos. Profesor Bayona, gracias por acompañarnos. Sí, bueno, gracias por la invitación y eso es lo que en los años 60 decían los hippies. Si yo era un poco hippie en esa época, haga el amor y no la guerra. Definitivamente. Nos vamos hasta aquí, territorio de paz, profesora Vicky. Gracias. Un saludo para toda nuestra audiencia y para los compañeros de mesa. Nos vemos en la próxima misión. Elie Hernández estuvo con nosotros, Fernando Patiño, Germán Orozco, el profesor Adolfo Álvarez en la dirección. También nos acompañó Eduard Valencia en las crónicas y en el diálogo con la gente en las calles de las ciudades colombianas. Gildardo Arango en la Coordinación Periodística los invita para que en una semana volvamos a encontrarnos en territorio de paz. Paz, la palabra que suena más presente en el país, aunque sea la más ausente, la más sonada y a la vez la más callada. La más deseada y la menos obtenida. La palabra más corta con la espera más larga. O quizá la más pequeña con el significado más grande. Paz, pintada de blanco aunque su ausencia nos vista de negro. Paz, la misma en la que queremos vivir sin dejar de vivir en Colombia. Paz, ahora que marca nuestros territorios. Territorios de paz. Una forma diferente y clara de entender verdaderamente el llamado posconflicto en Colombia Territorios de paz.